Actualmente cuento con dos tiendas oficiales dentro de Mercado Libre y en este vídeo te voy a mostrar el paso a paso que hice para obtener estas dos tiendas oficiales y al final te voy a decir cómo debes de preparar tu cuenta o tu marca para que tengas muchas más posibilidades de que Mercado Libre te otorgue la tienda oficial. Para los que no lo saben, una tienda oficial es un espacio exclusivo dentro de Mercado Libre. Es un espacio exclusivo para tu marca dentro de Mercado Libre y se otorga regularmente a marcas serias, a marcas establecidas, al menos en su nicho de mercado, a marcas que tienen buena reputación, lo cual se traduce en mayor confianza para los clientes potenciales, además de que trae el tag ahí de tienda oficial. Y esto se traduce en mayor confianza para los clientes potenciales y por ende también puede ayudarte a vender más. La realidad es que es muy complicado tener una tienda oficial en Mercado Libre. Mercado Libre es muy hermético con la información y con los requisitos. Además, actualmente son ellos los que están contactando a los sellers o a las marcas con potencial de tienda oficial. Es decir, no somos nosotros como sellers quienes contactamos a Mercado Libre, sino que tenemos que esperar a que Mercado Libre nos contacte. Dicho esto, te cuento la historia de mi primer tienda oficial. Es para mi marca que se llama Bold Tribe. Esta marca, pues nosotros la veníamos trabajando muy bien, tanto dentro como fuera de Mercado Libre. Y aproximadamente hace unos 4 o 5 años nos otorgaron la tienda oficial. En ese momento Mercado Libre manejaba un form, es decir, había un enlace que te llevaba a un formulario. En ese formulario tú solicitabas ser tienda oficial. Es algo que actualmente no existe, pero tú solicitabas ser tienda oficial. Te pedían mucha información tanto de tu marca adentro como fuera de Mercado Libre. Te pedían volumen de ventas que tenías en Mercado Libre, publicaciones, veían tu reputación también. Pero también si tenías tienda en línea, te solicitaban que pusieras ahí tu tienda en línea, redes sociales y vendías en otro marketplace. Es decir, evaluaban todo, tanto dentro como fuera de Mercado Libre. Y si no eras aceptado como tienda oficial, los desgraciados ni te respondían. Es decir, no te contestaban diciendo por el momento ha sido rechazado. Ni siquiera eso. Simplemente no te contestaban y tenías que esperar 6 veces para volver a enviar esa evaluación. Para volver a llenar ese formulario y solicitar que te evaluaran de nuevo. Con nuestra marca Bold Tribe llenamos ese formulario 3 veces, si mal no recuerdo. Es decir, estuvimos poco más de un año tratando de ser tienda oficial hasta que finalmente nos llegó un correo electrónico diciendo que habíamos sido elegidos como tienda o aceptados como tienda oficial. Y nos pedían una información muy básica para poner en la tienda oficial. Que viene siendo el logotipo, un par de banners que son los que se utilizan en las tiendas oficiales dentro de Mercado Libre. Seguimos creciendo con esta marca y posteriormente nos unimos a un programa que se llama Meli Pro. Mercado Libre tiene diferentes programas dependiendo tu nivel de vendedor. Nosotros nos unimos a su programa llamado Meli Pro que si mal no recuerdo es el programa de más alta gama, por así decirlo, que manejan actualmente. Es un programa caro, te cuesta mil dólares mensuales al momento de grabar este video, pero también cuentan con otro programa. De hecho, si quieres saber a detalle todo lo que implica este programa de Meli Pro, hace muy poquito grabé un video explicándotelo a detalle. Te lo voy a dejar por aquí en las tarjetitas. Bueno, en fin, nos unimos a este programa. Algunos de los beneficios de este programa es que se te asigna un CAM, un Key Account Manager o un ejecutivo. Pero en el e-commerce se les conoce como CAM, mi CAM de Mercado Libre, mi CAM de Amazon, mi CAM de Liverpool, etc. Que simplemente son ejecutivos. Y en el caso de este programa de Meli Pro, bueno, tienes un ejecutivo personalizado con el que te reúnes una vez por semana y donde miras todas las métricas del negocio. Ves los problemas que hay, cómo resolverlos, las estrategias de las ofertas, las campañas en las que se va a participar, cómo hacer crecer la cuenta. Bueno, en fin, el objetivo final de este programa es ayudar a multiplicar obviamente tu facturación y tu posicionamiento dentro de Mercado Libre. Pero también este CAM te puede ayudar en ciertas cosas estratégicas, en ciertos problemas que estás teniendo. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que no tenemos espacio para mandar productos a full. Hablamos con el CAM y él nos ayuda a que nos den un espacio si es posible. Y bueno, problemas que puedas tener con tu cuenta. Y también te puede ayudar a hacer tienda oficial. Es decir, nosotros ya teníamos la tienda oficial de Voltrive con este programa. Pero si no lo hubiésemos tenido, yo le podría haber pedido a este CAM que me ayudara a convertir nuestra tienda en una tienda oficial. Obviamente, pues la cuenta debería de cumplir con todos los requisitos que vamos a hablar un poquito más adelante para que nos las otorgaran. Bueno, a la par de que nosotros seguíamos creciendo esta marca de Voltrive, yo fundé o construí una marca nueva que se llama Sneaker Game, que es relativamente nueva. No tiene, al momento de grabar este video, no tiene más de dos años. Y esa cuenta, pues nosotros la manejamos muy independiente de la cuenta de Voltrive. Entonces, lo que yo hice fue pedirle al CAM de Voltrive, en este caso, que me ayudara a hacer tienda oficial la otra marca, Sneaker Game. La verdad, no sabía si me podría ayudar porque, pues en esa marca de Sneaker Game no tenemos, no estamos en ningún programa, ni Melly PYME, ni Melly Pro. Pero, al final de cuentas, sí me pudo ayudar. Es decir, mandó, pues toda la información de esa marca, Sneaker Game, de la segunda marca, con las personas que evalúan las tiendas oficiales. Y al final de cuentas, me la otorgaron relativamente rápido y la verdad, con una cuenta también relativamente nueva dentro del mercado libre. Pero, bueno, se veía que el crecimiento en ventas iba aumentando y, bueno, al final de cuentas, sí nos las pudieron otorgar. Pero fue gracias a esto, a que estamos en el programa de Melly Pro y que el CAM, el ejecutivo, nos pudo ayudar para que evaluara el equipo interno de Mercado Libre, esa cuenta nueva o esa marca nueva, Sneaker Game, y se nos pudiera otorgar esa segunda tienda oficial. Dicho esto, quiero darte unas recomendaciones para que prepares tu cuenta o tu marca previo a ser evaluado para ser tienda oficial. Recordarte que Mercado Libre no únicamente se fija en tu marca dentro de Mercado Libre, sino que ve el posicionamiento global. Ve el posicionamiento tanto dentro como fuera. Es decir, van a ver tu tienda en línea, es decir, que tienes que tener una tienda en línea al menos presentable. Van a ver tus redes sociales, van a ver tu posicionamiento tal vez en Google. Te digo que la información es muy hermética, pero lo que sí o sí sé es que ven tu marca a manera global. Porque las tiendas oficiales, como te decía en un principio, se otorgan a marcas serias, a marcas que tienen buena reputación y a marcas que tienen cierto posicionamiento, al menos en el nicho de mercado al que se enfoca esa marca. Entonces, una de mis recomendaciones más importantes es que te enfoques en el posicionamiento de tu marca globalmente. En los diferentes Marketplace, en tu tienda en línea, en Google, que tengas presencia en redes sociales, si puedes tener presencia en YouTube, todo eso te va a ayudar bastante para que cuando llegue el momento de que te evalúen, bueno, no haya ninguna objeción para que te den la tienda oficial. Si este camp que le pedí que nos ayudara con la marca Sneaker Game, él pudo haberme ayudado sin ningún problema, pero si al momento de las personas que el equipo de Mercado Libre que evalúa las tiendas oficiales se hubiera dado cuenta que yo no tengo presencia fuera de Mercado Libre, que es una marca completamente nueva, que solo estamos en Mercado Libre, que no tenemos ni siquiera redes sociales actualizadas, de seguro no nos hubieran otorgado esa tienda oficial, por más ayuda que nos estuviera dando nuestro camp. Así que es muy importante que pienses primero en posicionar muy bien tu tienda, tu marca, perdón, tanto dentro como fuera de Mercado Libre. Te comentaba también de los programas. Mercado Libre tiene varios programas. Yo te comenté ahorita de MeliPro, que es un programa, creo que es el más caro que tienen actualmente, pero también te recomendaría si tú puedes entrar en un programa, si ese todavía te queda muy grande, puedes entrar en un programa más pequeño. Hay otro que se llama MeliPyme, por ejemplo. Entrar en un programa más pequeño y también se te va a asignar un CAM, y bueno, pedirle ese CAM que te ayude para que evalúen tu cuenta o tu marca para tienda oficial. Excelente, espero te haya gustado mucho esta información. Espero haberte aportado cierta claridad en este tema que es un poco complejo y muy hermético de parte de Mercado Libre. Cualquier duda que tengas, déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios. Siempre me paso por ahí para responder sus dudas y sus preguntas. Y para los que no me conocen, mi nombre es Temo Valle. Yo me dedico al 100% al e-commerce. Tengo varias marcas, dos de ellas te mencioné ya en este video, que están bien posicionadas y es lo que yo hago en mi día a día, el e-commerce. Tengo un entrenamiento también llamado E-Com Total 2.0, donde te llevo de la mano para que desarrolles tu marca privada, tu marca propia y puedas posicionarte en los mejores lugares, tanto en tu tienda en línea como en los diferentes Marketplace. Si es algo que te interesa desarrollar o tener tu marca propia, tu marca privada y hacer e-commerce profesionalmente como se debe de hacer, te dejo el enlace aquí debajo en la cajita de la descripción. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda, crea tu marca.